qué pasa mi gente bienvenidos una vez más ya hemos venido haciendo varios vídeos donde estamos reciclando nuestros computadores viejos ya no sirven entonces qué vamos a hacer ahora antes hicimos una cámara de seguridad casera con la cámara del portal después hicimos un microscopio digital que sacamos la unidad de cd y dvd de ahí sacamos un lente que hace función de lupe y con esto hicimos el microscopio digital ahora qué vamos a hacer vamos a sacar el disco duro si el disco duro y la memoria ram vamos a revisarla para ver si de repente nos sirve para otro computador que podamos repotenciar si no has visto esos otros vídeos por aquí arriba te los dejo para que vayas los chequees y vuelvas y continúes viendo esto pero antes de seguir recuerda darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que youtube te recuerde cada vez que subimos un nuevo vídeo ok entonces bueno primero que vamos a hacer es retirar todos los tornillos que traen pero antes recuerden súper importante aunque bueno en este caso no importa por lo que está dañada pero igual por seguridad vamos a retirar primero la batería es otra cosa que de repente se podría utilizar si está buena se podría utilizar en otro computador o bueno más adelante en otro en otro vídeo veremos qué podemos hacer con esto vamos a retirar todos los tornillos entonces vamos a quitar la tapa y acá tenemos que hacer con esto vamos a retirar todos los tornillos y aquí vamos a retirar todos los tornillos vamos a retirar todos los tornillos ok listo le falta hacer un poco más de presión pero listo la tapa con mucho cuidado no la levantemos de golpe porque hay muchas cosas que están conectadas como el flash del teclado, el mouse, depende si tiene sensores de huellas y esas cosas y que más, ah aquí por aquí tiene el encendido y listo, ahora si, ahora si entonces bueno, aquí tenemos el disco duro, el que vamos a necesitar y bueno, ah bueno, esto pasa con la presión, no está ni atornillado ni nada, necesitamos, lo desconectamos y listo, ya lo tenemos afuera entonces, que vamos a hacer, para salvar la información hay que conseguirse un case de estos de disco duro, una carcasa, HD case, yo me lo compre de 3.0 para que la transferencia de datos sea más rápida entonces, esto nos cuesta por ahí máximo unos 15 dólares cuando mucho entonces, que vamos a hacer vamos a colocar el disco duro aquí adentro vamos a poder tener acceso a la información que teníamos guardada en el disco duro y a su vez, esto lo vamos a empezar a utilizar como un disco duro externo vamos a sacar de esto vamos a sacarle esto lo metemos aquí y listo, cable iría conectado aquí y listo, cable iría conectado aquí así podemos salvar la información de nuestro disco duro y a la su vez, lo podemos utilizar como un disco duro externo entonces bueno, vamos a dejarlo de un lado ahorita lo revisamos en la computadora vamos ahora a buscar la memoria RAM debe estar debajo de esto, así que nos toca levantar la tarjeta madre ahí ya salió con cuidadito que no se golpee la A que tiene, ese será el conector de la alimentación ahí está, listo con cuidado aquí cerramos esto lo ponemos a un lado aquí está entonces aquí está la tarjeta madre y por la parte de abajo tiene una memoria RAM este es PC3L de 4GB perfecto esto le sirve a la mía este es entonces ve ya puedo repotenciar porque la mía tiene 4GB le pongo estos otros 4GB entonces me quedaría de 8GB entonces bueno déjame buscar ahora mi computadora y aprovechamos y la repotenciamos de una vez aquí la tengo recuerden siempre si es posible desconectar primero las baterías fácil porque solamente en las viejas solamente quitando la tapa y tenemos acceso tengo aquí una memoria voy a sacar esta y se la coloco de nuevo mi disco duro es de 500GB y el que sacamos creo que era de 250GB tampoco lo voy a cambiar porque esto trae más capacidad buenísimo sería tener un disco duro sólido para mejorar aún más el rendimiento pero bueno será en otro video volvemos y tapamos entonces bueno vamos a la mesa y vamos a probar vamos a verificar que le da los 8GB y que el otro disco duro también lo podamos mejorar listo ya prendimos la computadora entonces nos venimos aquí a la barra le damos a administrador de tareas y abre más rápido y en la parte de rendimiento agrandarlo aquí donde dice memoria aparecen las 8GB las 8GB 4 que yo tenía van las 4 que acabamos de sacar son 8 entonces bueno por ahí vamos bien vamos bien ahora vamos aquí está el disco el disco duro que sacamos y vamos a conectarlo entonces a ver ok ok lo reconoció vamos a cerrar aquí analizando el antivirus abrimos y perfecto ahí está de hecho voy a mostrarles aquí acercarse un poquito vamos a poner aquí este equipo aquí sale el disco local C el de nosotros y el nuevo volumen que viene siendo el de la nueva partición o mejor dicho el disco duro externo que colocamos y así y así y si lo abro ahí está toda la información que teníamos en el otro computador entonces bueno sería otra forma de reciclar este las piezas del computador viejo o dañado y darle un nuevo uso así que bueno todo lo que hacemos en nuestra vida lo logramos aprendiendo a hacerlo suscríbete dale like y comparte nos vemos chao